bienvenidos a mi clase de métodos matemáticos hoy vamos a conversar sobre un tema que normalmente ustedes han venido conversando hace rato son vectores vectores como flechitas las vectores otra vez en este caso la agenda que nos va a tratar es eso hablar de vectores de escalares el álgebra de vector cuando dos vectores o tres vectores o n vectores son linealmente independientes en r3 tenemos tres vectores y una serie de productos el producto escalar el producto vectorial el producto triple ok primero escalares escalares los vamos a considerar como un número la cantidad viene representada por un número y con un poquito más de esfuerzo diremos que esos escalares van a ser respecto a una ley de transformación es decir la ley de transformación me va a definir los vectores y la ley de transformación me va a definir los escalares los escalares son aquellas cantidades invariantes bajo una determinada ley de transformación son independientes de los sistemas de coordenadas tal y como lo pueden ver acá luego vienen los vectores los vectores son cantidades geométricas que también son independientes de los sistemas de coordenadas y esas cantidades geométricas ahora tienen varios números que vienen asociados a ellas un número que va a representar su magnitud una dirección y un sentido módulo dirección y sentido es lo que siempre le han dicho a ustedes que constituyen unos vectores entonces ahora vienen dos tipos de vectores unos vectores que son deslizantes son esos objetos geométricos que se mueven y es eso que ustedes tenían en su más temprana infancia en donde los vectores uno los acomodaba para que yo pudiera hacer esa suma de vectores los deslizaba manteniendo su módulo dirección y sentido y luego viene el concepto de campo vectorial el concepto de campo vectorial tiene que ver con que el vector está atado a un punto es decir a ese punto yo le voy a asociar un módulo una dirección y sentido la velocidad del viento es uno de esos de esos ejemplos que podemos utilizar permanentemente viene entonces lo que a ustedes siempre les han dicho de las propiedades de los vectores entonces dos vectores se suman y da un tercer vector y ese tercer vector también es vector la suma de los vectores es conmutativa sumar a con b y b con a da lo mismo luego viene la asociatividad de la suma tengo tres vectores sumo dos primeros y luego el resultado de eso lo sumo con el tercero o sumo el primero con el resultado de los otros dos y me tienen que dar lo mismo existe un elemento neutro tal que yo se lo sumo a cualquier vector y me da el vector anterior ese es este elemento neutro y existe además un elemento simétrico de tal manera que yo agarro dos vectores los sumo y me da el elemento neutro adicionalmente es distributivo respecto a la multiplicación de los números esto es si tienes dos vectores y los multiplicas por un número pues simplemente puedes multiplicarlos adentro lo otro que uno no percibe es qué pasa con esa multiplicación con los números los números no son vectores después voy a mostrarle cómo esos números pertenecen a algo que vamos a llamar cuerpo pero efectivamente es conmutativa es asociativa y es distributiva la multiplicación por esos números que no son vectores viene ahora otro concepto importante que es de independencia lineal cuando tres vectores son linealmente independientes y la forma de probarlo es que tú multiplicas esos vectores por cantidades y lo sumas lo igualas a cero y la única posible solución va a ser que todas esas cantidades por las cuales tú lo multiplicaste son cero eso te va a dar que esos tres vectores A, B y C sean linealmente independientes si no son linealmente independientes son linealmente dependientes y eso lo que me está diciendo es que yo puedo despejar un vector como combinación lineal de los otros dos vectores de tal manera que ese vector que es linealmente dependiente se expresa como combinación de los otros dos vectores y si eso es así yo me puedo construir el conjunto de vectores linealmente independientes cuyas combinaciones lineales me dan otros vectores ese conjunto de vectores lo vamos a llamar una base viene ahora otras cosas que ustedes siempre han conocido que son los productos entonces el primer producto que ustedes se tropezaron por allá tanto en sus clases de física como en sus clases de matemática de álgebra como en sus clases de colegio es el producto escalar entonces el producto escalar de dos vectores es agarras dos vectores y te da un número te da un escalar y la definición es A por B por el coseno del ángulo que ellos forman y eso es importante porque el producto escalar te permite construir un ángulo es decir el producto escalar te va a construir te va a dotar de una idea de geometría estamos en R3 y eso es más o menos trivial lo que estoy diciendo producto escalar de un vector consigo mismo es siempre positivo es la norma del vector el producto escalar es conmutativo me da igual multiplicar A por B que B por A el producto escalar también es distributivo respecto a la suma si yo multiplico un número por ese número que es el escalar pues eso es igual que multiplicar y lo puedo multiplicar uno o multiplicar otro que es un poco lo que dice ahí luego viene algo que quizá no estábamos convencidos no lo habíamos visto así y esa es la idea de estas clases es empezar a hacer unas referencias a lo que vamos a ver de una manera mucho más formal y en este caso vamos a plantear eso que llaman la desigualdad de Cochizuart la desigualdad de Cochizuart lo que me dice es que si tú tienes dos vectores y haces el producto escalar entre esos dos vectores siempre ese producto escalar va a ser menor o igual que las normas de los módulos de esos vectores multiplicados y la forma es más o menos fácil porque cuando tú haces el producto escalar más cuadrado si quieres eso lo que te da es A por B por el coseno del ángulo que yo formo es la definición de mi producto escalar que vimos hace un ratito por lo tanto cuando tú eliminas ese coseno si lo quita como el coseno siempre va a ser menor o igual que uno pues sencillamente el resto te da mayor y esa es la manera como esto se demuestra porque el coseno está entre 0 y 1 luego el producto escalar te permite construir el teorema del coseno y a partir del teorema del coseno te permite construir el teorema de Pitágoras entonces si tú tienes la norma de un vector C que a su vez es A más B pues sencillamente lo que estás haciendo es A más B por A más B y ahora hacen la multiplicación A con A B con B y A con B y B con A y obtienes esto que es el teorema del coseno si este que está acá no existe es decir si mis vectores son ortogonales si el coseno del ángulo es 0 pues sencillamente lo que he construido es el teorema de Pitágoras y a partir de ahí no tengo pero bueno la perpendicularidad la defino a partir de ahí otro de los productos que uno encuentra en R3 y con vectorcitos esos de toda la vida es el producto vectorial cuyo módulo ahora va a ser A o B por el seno del ángulo que yo formo típicamente eso me va a representar un área y el vector porque el resultado de un producto vectorial es un vector va a ser perpendicular al área eso me va a permitir a mí definir un área es decir definir cuál es la cara con la cual yo estoy representando un área es decir la cara es aquella que mi producto vectorial me da perpendicular a una determinada dirección el producto vectorial es anticonmutativo ok eso es lo que me permite definir una cara arriba o una cara abajo y el producto vectorial se porta bien y es distributivo como en el caso de la el producto escalar entonces igual que el producto escalar me definía dos vectores perpendiculares el producto vectorial me construye dos vectores colineales cuando mi producto vectorial se anula esos dos vectores con los cuales yo hice el producto y me dio cero son colineales y eso es esto que está y terminamos con el triple producto mixto que es no es otra cosa que hacer un producto vectorial y luego hacer el producto escalar y esto lo que me representa es el volumen es decir yo puedo construirme el volumen y el volumen es un pseudo escalar no es un escalar es un pseudo escalar y eso lo vamos a ver con un poquito más de cuidado en la próxima clase y lo que me representa es el área de base me lo da el producto vectorial y luego la altura no importa si está oblicua me la da el producto escalar que yo estoy poniendo ahí una de las cosas que se saca después lo vamos a ver con un poquito más de cuidado es que el producto el producto triple producto mixto es cíclico es decir fíjate como aquí yo voy pasando ahora paso mi C hacia acá y corro el resto y esto es igual en los tres casos también pasa en que si uno de los vectores se repite se anula el producto el triple producto mixto finalmente si el triple producto mixto se anula entonces lo que yo tengo que esos tres vectores son coplanares no puedo construirme un volumen finalmente si los tres vectores son linealmente independientes el triple producto mixto es distinto de cero y esa es otra manera de encontrar la independencia lineal de esos tres vectores ¿qué fue lo que vimos acá? primero vimos esos vectores como objetos geométricos que tienen módulos dirección y sentido segundo un álgebra obvia que la presentamos analizamos el concepto de independencia lineal que va a ser bien bien importante de aquí en adelante estudiamos rápidamente porque siempre lo hemos visto el producto escalar con algunas variantes entre ellas la desigualdad de Coetis-Suartes vimos como el producto escalar me genera el concepto de ortogonalidad me genera el teorema del coseno y me genera el teorema de Pitágoras de manera natural analizamos el producto vectorial y vimos como ese producto vectorial me generaliza planos yo puedo describir planos con el producto vectorial y finalmente rematamos con el triple producto mixto que es el volumen muchas gracias gracias gracias